Impactó un título, la posibilidad de que se jubilen las personas a partir de los 55 años. Todo un dato, si ya dicen que el sistema no está dando los números, uno se pregunta ¿cómo harán? Marcela Micámez es abogada provisional, especialista en este tema. ¿Cómo estás Marcela? Buen día. Gracias por acompañarnos. Te cambio el orden porque no íbamos a arrancar por ahí, pero bueno, me pareció el título más impactante en la jornada de ayer. ¿Qué pensás de esto? Bueno, empezamos con mi opinión, que es grave. En realidad en principio es una medida que ya se tomó en otra época de la historia, del 2004 al 2007 rigió. No fue especialmente impactante a la caja, al sistema financiero de la caja, porque son personas que han hecho los aportes. Son personas que tienen 30 años de aporte, lo que le falta es la edad jubilatoria. Este tiempo, y eso lo sabemos por la vida, siempre a alguien conocemos, yo en mi profesión, pero ustedes seguramente algún conocido tienen, que esas personas no consiguen trabajo. Un varón a los 60 años, y si lo consigue, no consigue el mismo trabajo con la capacidad contributiva que tenía cuando se quedó sin trabajo antes de eso. Pasó con YPF, con los desanteados de los bancos, Previsión, Mendoza es típico, en Mendoza mismo lo hemos visto, y entonces el sistema de la caja no estaría tan colapsado en el sentido de gente que no aporta y se jubila. No, no, es gente que aportó y que nada más le falta la edad jubilatoria. Pensemos que un varón empieza a aportar más o menos regularmente a los 25 años de edad, más o menos, después de la secundaria y habiendo intentado hacer un paro de estudiado o changas, se hace le sumas 30 años de servicios, tienes un varón que a los 55 años de edad ya tiene los 30 años. Es un buen número, tiene los 30 años, es un buen número. Esto, 30 años no es nada, ¿cómo dice el tango? 20 dice el tango. Sí, pero bueno, yo te diría que sí, es bastante. 55 años de edad para un varón son 10 años antes de la edad jubilatoria. Por supuesto que si tiene trabajo y sigue aportando la caja, va a engrosar la caja. Esa es mi pregunta, ¿lo jubilarían y puede seguir trabajando o no? Esto está pensado para todas las personas que de hecho hay un colectivo importante que hasta hay un movimiento que son jóvenes para jubilarse, viejos para trabajar. Son personas que ya tienen la edad jubilatoria y no pueden trabajar. Una de las condiciones es que se encuentren en situación de desempleo, igual que la medida que rigió hasta el 2007. Ah, correcto. No es que si estás empleado podés optar por la jubilación. No, es personas que están, no solamente que estén desempleados, sino que además no tengan ninguna otra prestación, contributiva o no contributiva. Así por lo menos se está barajando el proyecto de esta medida. Y una medida nueva... Perdóname, yo escuchándote ahora ya no lo veo tan... No es tan feo. Claro, no. En principio yo pensaba en esto que al contrario, hasta el año pasado se hablaba de elevar. Porque dicen, bueno, se estiró la... La edad jubilatoria. Claro, de subir la edad jubilatoria porque decían, bueno, hay más expectativa de vida, entonces hay que jubilarse más tarde. Por un lado es cierto que la caja necesita que se siga aportando y no vaciarla. Por otro lado es atender a una contingencia social, más allá de los tiempos políticos y las suspicacias de cuándo se hace. Es cierto que hay muchas personas que están en estas condiciones. Se habla... Por un lado, se leí por un... Los medios todavía no están muy claros. Dicen 50.000 personas, otras dicen, hablan de 500.000. Bueno, no sabemos cuántas son, pero es cierto que hay personas que ya tienen los años de aporte y les faltan 10 o 5 años para jubilarse. Se les va a dar en la medida de que no tengan un ingreso. Y es más, se está barajando la posibilidad también de exigirles algo extra que no se exigió en el año 2007 cuando regía esta medida, que es la evaluación socioeconómica. Ojo con eso porque eso implicaría que esta medida alcanza a las personas, solamente a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad como se mide, según los ingresos, los bienes o los gastos con tarjeta de crédito o débito. Y entonces, la persona puede tener los 30 años de servicio, puede estar en situación de desempleo, pero como tiene un nivel de... Más que de ingresos, porque no va a tener ingresos, pero de bienes o de gastos, tampoco va a acceder a esta medida. Bueno, está bien. Es importante. Y otro dato importante también es que no cobra el total. Este jubilado anticipado no cobraría la jubilación que le corresponde. Te iba a decir esto, que ya estoy escuchando a varios que seguramente van a decir y ahora se van a quedar sin trabajo adrede para poder jubilarse a los 55 años. No es tan tentador, es realmente para una persona que no tenga, porque cobrarían... Si es como la medida del 2017, son 14 años, ¿no? Esta medida que hace 14 años rigió... ¿En el 2007? Sí, claro, 2007, no saqué la cuenta, 14 años, se paga la mitad, el 50% de la jubilación que te corresponde. Ah, claro. Y en el proyecto que se está barajando, se leía en los medios que se estaba pensando de que puede ser un 50% o un 80%, pero sin embargo no sería la jubilación completa. Pero es verdad, Marcela, que es una edad, hay todavía, Agustina, muy compleja, ¿no? Para el tema laboral es una edad que quedó en el medio de todo ahora, porque antes 55 años y uno decía, bueno, ya es una persona... Mayor. Mayor, ya tiene seguramente su vida con el trabajo... Claro. Y ahora no pasa. No pasa, tienen experiencia, tenemos, somos 50 años, yo soy 50 años, y sin embargo, es verdad, ya empezás a tener la experiencia y si te quedás sin trabajo es muy complicado volver a conseguirlo, y si lo conseguís, insisto, lo conseguís en una medida que no tiene la misma capacidad contributiva que tenía en su momento. Entonces muchas personas, y ahí sí lo hacen a propósito, inclusive aconsejados por los especialistas, no toman trabajos en blanco que le puedan llegar a afectar el promedio de los últimos 10 años. Porque cuando uno trabaja en algo, lo que sea, si uno puede elegir, no es que vas a rechazar un trabajo porque de algo tenés que vivir, pero si uno puede llegar a proponerle al empleador ser monotributista o facturarle, pero no estar en blanco, también se hace eso, porque si no, te afecta el promedio de los últimos años. Y te terminás jubilando con mucho menos dinero. Claro, y fuiste 20 años bancario o 25 años bancario, pero como los últimos 5 conseguiste una changa para poder subsistir, bueno, tu jubilación va a estar determinada en la mitad por la changa y la mitad como bancario. Entonces, es una medida que en realidad puede ser discutida, por eso suena, puede olerse rara por el tiempo político en el que se hace, pero la verdad que es una medida que atiende una contingencia social muy importante, real, no es de este gobierno de la anterior, el desempleo está y esta gente se ha quedado sin trabajo y no lo va a conseguir. Y sabes que lo bueno es no quedarse con el título, porque el título obviamente que es impactante, pero bueno, cuando ahondamos en detalles te das cuenta de que la situación es diferente. Agustina. Marcela, no recuerdo tu opinión porque cada vez que hablamos de este tema de las jubilaciones y de, en este caso, la posibilidad que se está analizando, lo vamos a aclarar, no es un hecho esto, se está analizando, incluso son algunos comentarios extraoficiales y entendemos que en algún momento se puede llegar a oficializar. Pero no recuerdo tu opinión respecto a la otra parte del debate que en algún momento algunos proponen que es llevar para más adelante la edad jubilatoria. Bueno, eso es algo que está pasando en el mundo, más allá de mi opinión o no, es algo que está pasando en el mundo. Eso es, se basa en un estudio geontológico y social y particularmente con las mujeres. Ahí sí, con el tema de la diferencia entre mujeres y varones, no tiene mucho sentido. La mujer sobrevive al hombre 14 años en el promedio de vida, o sea que tampoco es el sexo débil, al contrario, hay más viudas que viudos. La mujer sale a la calle a trabajar ahora, quizás si tomamos hoy una mujer de 60 años, es verdad que al principio se quedó por los hijos, por la contingencia social de que el varón salía y la mujer se quedaba, pero hoy la mujer sale a la calle sin contar la cantidad de personas separadas, digamos, mujeres que están trabajando y el marido no las mantiene porque están separadas. Y entonces eso al futuro va a hacer que de alguna manera no se justifique la diferencia seguro entre mujer y varón. De hecho, lo más fuerte que se está escuchando y se está viendo a nivel mundial es la equiparación de la edad jubilatoria, o ahora le sumamos el sexo indefinido, como el X en el documento. El género indefinido. El género indefinido, gracias. Eso haría que también no tenga sentido hablar de mujer o varón para jubilar, sino directamente decir la persona se jubila, una persona se jubila. Bueno, vos sabés que lo charlaron, fue una pregunta que surgió, inmediatamente se pronunció justamente esto del género indefinido, ¿qué va a pasar? Y lo que nos dijeron es, bueno, estamos evaluando, nosotros consultamos en la ANSES para, bueno, a ver, y dicen, bueno, estamos esperando y analizando la situación porque cambia, claramente. El tema del género es transversal a muchísimas materias, al cupo de los partidos políticos, inclusive a la cuestión del femicidio, matricidio, bueno, la verdad que largaron la medida, ahí vuelvo a lo que decías recién. Y quedaron varias cosas en el medio. Es un poco desprolijo, exacto. Eso sí, y eso también, se está planeando el proyecto de lo que estamos hablando de la jubilación anticipada, es un proyecto de decreto de necesidad y urgencia. Decreto, cuando va a modificar a la ley de jubilaciones, porque la ley de jubilaciones es la que te dice que hay una edad jubilatoria. La medida anterior fue por ley, la verdad que fue por ley, de hecho es de un gobierno del mismo color que el actual, pero fue por ley. Una ley, pero que tenía una finalización en el tiempo. Sí, vencía y se prorrogó. Esto se está planeando entonces con un decreto y de necesidad y urgencia, que en principio, igual que las tareas de cuidado, debería ser refrendado por una ley del Congreso, porque los decretos de necesidad y urgencia tienen ese procedimiento constitucional que vamos a ver si se cumple o no. Es importante, es urgente, no sé si para un decreto, pero es urgente, y no creo que sea tan afecto, que no afecte tanto a la caja, porque la verdad que esta gente no aporta a la caja. Cuando llega la edad jubilatoria, hace 10 años que no aportó o aportó 2 pesos con 50, entonces tampoco afecta. No le va a hacer un daño grande. Exacto, al contrario. Marcela, a ver si nos ayudas, tenemos un par de preguntas de nuestros televidentes que nos llegan al sistema de WhatsApp, que ha seleccionado la producción para que justamente puedas contestarle. A ver qué tenemos para Marcela a las 8 y 20 de la mañana con 10 grados. ¿Están las preguntitas? Pregunto, entonces es 1-3-444-444-444. Hola, personas con discapacidad, ¿podemos jubilarnos? Sí, pueden jubilarse, de hecho es la única jubilación anticipada a la edad jubilatoria que existe, es demostrar incapacidad y con eso reemplazo, la incapacidad, bueno, la incapacidad reemplaza la edad. No llego a la edad jubilatoria, estoy enfermo, pero no es discapacidad, es una incapacidad laboral absoluta, más del 66%. Bien, ¿qué más? Buenos días, gente linda, tengo 58 años y solo 12 de aportes, ¿podría acogerme al beneficio? Dice Jesús. Jesús, eso, hay que ver si es varón o es mujer. En principio, esta medida está planeada para varones entre 60 y 64 años, o sea, 5 años antes de jubilarse, el varón. La mujer sería desde 55 a 60, como bien... O sea, que no estaría en este caso. Todavía no estaría, igual es lo que se está diciendo, quizás después se modifica, en principio no. Bien. Buen día, yo tengo 55 años, tengo aportes, tengo una pensión por invalidez, gracias, muy bueno el programa, pero acá no nos da el detalle de que... Ah, es un hombre, me dice, bien, perfecto. Muy bueno el programa, dijo. Sí, muy bueno también, ahí le agradecemos. Bueno, en principio, ves que hay mucha gente de 50 y pico años sin trabajo. Es incompatible esta prestación con, como decía recién, con cualquier prestación que estés cobrando, contributiva o no contributiva, o sea que si accede a esto porque monetariamente es mayor el monto, entonces, bueno, va a tener que renunciar a esa pensión por invalidez. Esta jubilación, decíamos, se está barajando en que sea el 50% o el 80% de la jubilación que te corresponde con un piso, eso no lo dije, el piso es el haber mínimo. Hoy el haber mínimo son 25.922 pesos. Entonces, si la pensión por invalidez que esta persona cobra es menor a 25.922 o al 50% de la jubilación que le correspondería, le conviene tomar esta medida y dejar, digamos, soltar la pensión por invalidez. Bien, excelente. Y última consulta. Buen día, Tano. Mi madre tiene más de 60 años y la tienen a las vueltas. Ya presentó todo lo que le piden. ¿Se podrá jubilar? Y habré que ver. Claro, eso es ya un detalle muy fino, ¿no? Sí, habré que ver. El caso particular. Claro, algo raro, quizás servicio doméstico, que es un trámite muy engorroso y complicado, habré que ver, porque debería, sí, debería poder jubilarse, la verdad que sí. Pero bueno, es muy interesante la medida, vamos a ver cómo sale, estemos atentos. Sí, es que sale, ¿no? En definitiva todavía hay que esperar. No, de lo que sí. Mar, los detalles del plan recuperación, ¿qué se sabe de eso? ¿Tenés algún dato? A ver, de qué se trata. Plan recuperación con subas para jubilados y subsidios al consumo. Bien, sí, se está hablando justamente de dos cosas. Por un lado, bonos. Este año se han dado ya dos bonos de 1.500 y uno de 5.000. Son bonos para equiparar el haber jubilatorio a la inflación, porque la nueva movilidad jubilatoria que tenemos abandonó la fórmula anterior que miraba la inflación. Sin embargo, el gobierno mira la inflación y de alguna manera trata de equiparar eso y que el poder adquisitivo de las jubilaciones no se pierda. Entonces, se está hablando de bonos y también de, como bien dice lo que me leíste, subsidios. Subsidios, claro, para el consumo. Pero no hay detalles todavía. No hay detalles, hay descuentos. Ayer salió justamente, hay como 50 comercios donde se van a tener descuentos especiales, que en realidad después la ANSES cubre la diferencia para poder comprar electrodomésticos, alimentos, varias farmacias. Pero es parte de una batería de anuncios que estamos ahí a la espera, ¿no? Estamos a la espera, exacto. Se iban a dar la semana pasada, pero bueno, pasaron cosas. Se habla también del previaje, pero que también es un hecho, pero lo van a oficializar en las próximas horas para jubilados. O sea, si el resto de las personas tienen un 50% de devolución de lo que compres, los jubilados van a tener hasta el 70%. Es decir, que es un viaje prácticamente bonificado, pero hay que ver para quiénes sería en particular también. Digo porque nos han preguntado estos últimos días, y después la letra chica dice hasta dos haberes mínimos. Es decir, que quizás no sea una medida generalizada. Exacto. Pero insistimos en esto, son detalles que todavía restan a conocer. Son detalles y son maneras de ayudar al poder adquisitivo del jubilado que consuma, pero que no se funda en el intento. Que tuvo algunos beneficios con los medicamentos, recordemos hace un tiempo atrás. Exacto. Ahora está el de las computadoras. También. Es muy interesante también, que muchas veces no la usan los jubilados, sino los nietos o los hijos, pero bueno. Sí, son medidas paliativas, de alguna manera se necesitan. Teniendo en cuenta que los haberes son bajos. Son haberes bajos, pensen que la canasta básica, en general, la del jubilado es más cara, está en 60 y pico mil pesos, y la haber mínimo está en 25 mil 922. Claro, es posible. Entonces, se necesitan estas medidas y son importantes. ¿Qué te parece? Marcela, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, muy gentil y muy clara. Gracias a vos. Que esté muy bien. Marcela, Mica Mese ya es profesional, abogada, que se dedica particularmente al tema de la jubilación. Gracias.